Nos están pidiendo 5.000 dólares para soltarlo. No los tenemos. Aquí en Barquisimeto los policías están utilizando todo este caos para llenarse los bolsillos. A mi primita lo pararon en su moto. 19 años. Le revisaron el celular. Le consiguieron imágenes que ponía en sus estados de WhatsApp. Nos están pidiendo 5.000 dólares para soltarlo. No los tenemos. Y ya tiene una semana detenido. Yo tengo mucho miedo. Casi no salgo y cuando salgo escondo el teléfono porque así borre todo. Siento que me van a conseguir algo. Hable a los que están fuera del país porque aquí es difícil hacerlo. Hagamos seco de lo que está pasando en Venezuela. Hable a los que está pasando en Venezuela. Hable a los que estás pasando enfrontalidad. Gracias.